Corazones, mirad, una mezclita muy buena, muy buena, muy buena para hoy viernes. Vamos a coger café. Esto es una exageración. Ahí. Y vamos a coger azuquita. ¿Ves? La azuquita ya tiene la nuez moscada, como ya sabéis, para que nos falte el dinito. Vamos a hacer una mezcla. Y nos venimos aquí. Nos mojamos la mano derecha. Y ahora asamos una frotación con la azúcar y el café. ¿Para qué? Para que el dinero y la abundancia no nos falten. Esto es para atraer clientes y que llegue el dinero. Pero da igual que tú te dediques por cuenta ajena y seas peluquera. Da igual, porque tú, si no tienes clientes, no vas a tener tu suerdo. Que eres taxista, pues para atraer clientes. Esto es una mezcla para atraer clientes y abundancia al hogar. Muy sencillo. Nos llevamos dos minutos frotándonos las manos. Pon, 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 pon. Y después de frotarnos las manos, nos las enjuagamos e intentamos no secarnos. Para que perdure el olor al café. Porque el café es atrayente. Y calienta las manos. Estamos calentando el dinero. Y decimos la abundancia, el dinero, la prosperidad llega a mi hogar lo antes posible. El dinero, la abundancia y la prosperidad llega lo antes posible a mi hogar. Que tengáis lluvia de bendiciones. Recordad que tengo el canal de YouTube totalmente gratuito. Le das a la campanita, te suscribes y tenéis ahí más de 700 recetas totalmente gratis. Que estoy haciendo los rituales para la Navidad y que salen por persona 10 euros. Si sois cuatro en las familias, lógicamente son 40 euros. ¿Por qué? Porque yo trabajo por persona. ¿Vale? Con la fecha de nacimiento, el nombre y los apellidos. De todas formas, la persona que quiera más información solo tiene que escribir un WhatsApp al teléfono del 627-6137-36. Y le explico muy bien cómo es el ritual de Navidad para fin de año. Para que el 2023 sea abundante, propósito, todo lo que tú quieras pedir, se lo pedimos a ese pequeño ritual que yo hago especializado para todos vosotros. Que tengáis lluvia de bendiciones y muchísima salud.